de la mañana. Desde este lunes once, de seis a nueve de la mañana, por aquí, por Radio Rey, ganando y gozando, con Luis Antonio Cosme, y Vittelio Martínez. Ganando y gozando, con concursos, regalos, entrevistas, secciones especiales, cocina expreso, cosas de casa, de ayer pa' acá, veterinaria, no caigas de bobo, recetas, y orientación general, además de mucho más. Gozando y ganando, ganando y gozando, con Cosme, y Vittelio, por aquí, por Radio Rey.